Bernardo, buenas tardes. Efectivamente, operativo conjunto de unidades especiales de la Policía Nacional arrojan los siguientes resultados. Unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, con el apoyo del Ejército y la presencia de la Fiscalía General del Estado, realizaron un operativo conjunto en la Parroquia General Farfán. Lo que la Fiscalía General del Estado se propuso al iniciar esta investigación fue identificar la existencia de una organización criminal que opera en la zona de frontera norte, específicamente en la Parroquia General Farfán, especializada en el tráfico ilegal o ilícito de combustibles. Donde decomisaron 4.200 galones de derivados de petróleo, además 15 detenidos con evidencias como tanques, bidones, mangueras y vehículos con tanques preparados para ser utilizados en el tráfico ilícito de combustible. 4.200 galones de derivados de petróleo, 34 cilindros de gas, la retención de 13 vehículos, 15 detenidos adultos, de ellos 12 son de nacionalidad colombiana, 3 son ecuatorianos y que están detenidos por interferir la labor policial. Como ustedes pueden ver, el apoyo a la Policía Nacional y en este caso a los equipos institucionales fueron efectivos y de esto pueden ver los resultados obtenidos acá. En la provincia de Sucumbíos, Vicente Albán Verde Soto, 24 Horas.